El día del idioma leemos un libro o una poesía, el día del árbol sembramos algo, pero ¿por qué el día de trabajo no se trabaja? Bueno, fueron muy pocos los que acompañaron este evento, así que queremos invitarlos para que vean cómo sucedió todo. El Cordero de Dios, Él es quien nos invita a la conversión, Él es quien perdona todas nuestras culpas. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Buenos días. Primero, se llevaron un obrero a mi domingo y con todo. Se llevaron a un comunista a mi domingo y con todo. Se llevaron a un campesino, a mí no me importó. Hoy me tocó a mí, ahora sí me importó. Esa indiferencia que existe en estos momentos. Y hoy día voy a indiferenciarme en la conmemoración de un primero de mayo, en honor a aquellos mártires que nos dan con nosotros. Ayer estaban por acá, otra de Tobón, Hugo Zapata, Ramiro Zapata, Derecho Humanos, Guillermo Culebro. La cantidad de mártires que ya no están con nosotros, que les gustaba ser un gol de morar el primero de mayo. Y la indiferencia de la gente no asistir a recordar estos mártires, de lo que les doy a uno. Pero de todas maneras, gracias a Dios y Dios les pague por el acompañamiento en estos momentos. Vamos a pedirle un homenaje. Quiero a los compañeros obreros, a los compañeros obreros. Recuerda el herramienta y se lo ofrecemos ahí al monumento de los mártires. Para que recordemos y le agradecemos a estos mártires que hoy todavía asistimos, le vendiendo la clase obrera, con los derechos de todo el trabajador colombiano, de toda la clase explotada. Le envío el favor al compañero maestro de música, que nos toque el minuto de silencio, para que nos damos la ofrenda a estos compañeros que ya no están con nosotros. ¡Gracias! 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 No sé, no tengo idea por qué se celebra hoy. No tengo definido cuáles son las raíces exactamente, estaría divagando, así que no lo diré. Porque hace muchos años, no sé cuándo, los obreros estaban cansados del ultrajo de parte del socio capitalista y demás. Donde trabajaban mucho, se les pagaba poco, y casi no habían sus familias, no habían, eh, como decirlo, cuando era para que se acabe, no había un seguro para las familias, hermanos, hijos, las esposas y demás. Entonces fue un paro muy grande, no sé dónde, no sé quién lo empezó, pero más o menos por acá la historia. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias!! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.